Hola, buenos días. Domingo 5 de marzo de 2017. Domingo 5 del 3 de 2017. Estamos con este ejemplar de castaño. Castaño que teníamos colocado con una red alrededor, metido en tierra. Bueno, he estado quitando la red para ahorrar un poquito de tiempo en el trasplante. Y que lo tengamos colocado sobre una piedra. Bien. La maceta. El envase. Y aquí tenemos el cepellón de nuestro castaño. Así que vamos a empezar a trabajar con él. Sabemos que lo vamos a pasar a esta maceta. Así que lo primero que vamos a hacer es... Poner el sustrato en la maceta o parte del sustrato. Para cuando tengamos todo en la mano, no tengamos que andar preparando... No tengamos que andar preparando la maceta. Bien, pues vamos a ello. Vamos a buscar esas raíces. Vamos a cortar las que sean más gruesas. Y vamos a intentar respetar... Dentro de... De lo posible, pues el... El cepellón original. Muchas de estas raíces que estáis viendo ahora mismo... Estas... Estas finitas finitas... Son de... De... Malas hierbas que he estado... Como estaba metido en tierra... Pues tenía... Bastante malas hierbas alrededor. El cultivo en exterior, en el campo... Es lo que tiene. Bueno, el sustrato, como siempre... Me he acordado por lo de las malas hierbas. Utilizamos... Materia orgánica, con lo cual también... Influye... En que aparezcan malas hierbas. Toda esta raíz, ya os digo que son raíces de... De las malas hierbas. Las raíces de nuestro amigo están por ahí dentro. Y como siempre, con cariñito y con cuidadito... Vamos haciendo cosquillitas y vamos desenmarañando... La cabellera, el cepellón. Hombre, siempre que tocas... Raíz es inevitable que alguna... Que alguna se rompa. Pero ya os digo que las que están saliendo de momento son raíces de... De las malas hierbas que le hemos estado quitando. Muy bien, muy bien. Esta es de una mala hierba. Bueno, está lloviendo estos días. Aquí ha estado lloviendo. Según... Los... Los partes meteorológicos. Después de hoy y mañana, que va a estar así nubladillo... Sin llover. Eh... Van a hacer buenos días de sol. Y esos días ya empezaremos... A trabajar en las... En las podas de... De distintos... De distintos árboles. Aprovecharemos ese periodo. Que sabemos que no va a llover. Para... Para... Las... Las maderas no se... No se humedezcan. También viene un periodo de más luz. Que es la luna llena y la luna nueva. Y eso... Teóricamente también influye a la hora de practicar las podas. Bueno, bueno, bueno. Pedazo de cepellón. Ahora mismo estamos manipulando una serie de raíces que sabemos que vamos a prescindir de ellas. Pero en principio... Vamos a intentar ver... Lo que tenemos y con lo que... Y con lo que vamos a trabajar. Tampoco es tan complicado. Ya os digo, el palito acariciando. Intentar llegar hasta el cepellón, buscar si hay alguna raíz más gruesa. Bien. Cuando manipulemos así, dando la vuelta al cepellón, recordad que en el otro sitio... En la otra parte está la... Está la planta. Está el árbol con todas sus ramas y... Cariñito. Una lombricita, como siempre. Muy buena para el sustrato. Movimiento de tierras. La oxigenación. Bueno, si os habéis fijado, simplemente hemos estado cortando una serie de raíces pequeñas. Eso es porque en anteriores trasplantes ya hemos ido... Suprimiendo las raíces de... De rasgos... De rasgos apicales. Pero siempre queda... Ya lo tenemos aquí. Algún tipo de resto... Que es bueno ir suprimiendo cuando... Cuando... Cuando vamos practicando... Cada vez que practicamos un... 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 Un trasplante. Así que nos lo vamos a cargar. Y es este tocho de aquí. Un trozo de raíz que no tiene nada, nada más que ocupa espacio. No da vida ni... Es el resto que va quedando de la raíz apical principal. Bien, y nos vamos a conformar... Nos vamos a conformar... Aquí. Vamos a podar esta pequeña raíz. Y vamos a podar esta pequeña raíz de aquí. Bien. Y hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Como ya teníamos preparada nuestra macetita, la depositamos. Vamos a limpiar... Alguna raíz que se ha quedado por aquí. Y vamos a empezar a trabajar en... En rellenar el envase. En rellenar la maceta. Con el sustrato que teníamos y el sustrato que el castaño nos proporciona. La tierra de castaño. La tierra de castaño. Una tierra bastante buena. Bueno. Aplicaremos el sustrato. Aplastando, pero sin forzar. Notando que entra en contacto todo el sustrato. Y si acaso bajara en sucesivos riegos. Pues nada. Añadir un poco más de sustrato. Y asunto concluido. Bueno, pues esto es todo. Como siempre, espero que os guste y que os... Y que os ayude en vuestras cosas. Si tenéis un poquito de musgo, un poquito de musgo. Y si no, pues nada. Decir que no he notado... Si he notado que ha creado mucha raíz. El... El tronco. Pero al cultivarlo así a tierra y todo eso. Yo esperaba... De un castaño que tiene aproximadamente cuatro años. Esperaba un crecimiento mayor en... En el... En la base del tronco. En la parte baja del tronco. Nosotros le habíamos puesto en ese punto un... Un estrangulador. Esa retención de... Del estrangulador, de sabia. Ha producido que... Que... Partes bajas produzcan... Una buena cantidad de ramas. Pero no ha hecho engrosar... De forma visible. Al menos. No ha hecho engrosar el... El tronco. Bueno, pues nada. Como siempre, espero que os guste y que os... Que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos. Vamos. Vamos.